Bocatún en el Caleuche Litoral Valparaíso, en honor de la Marina Mercante Nacional, el único en su género en el país destinado a homenajear a los oficiales de nuestra flota comercial. El Caleuche tiene cinco bogatunes, que son los reglamentarios, sin embargo Valparaíso ha hecho una excepción y ha creado un bogatún aparte para la Marina Mercante, ya que nuestra dotación depende más o menos, tenemos un 60% de marinos mercantes, que son caleuchanos. Esta vez el homenaje no es a bordo del Caleuche, destruido por el temporal del 8 de agosto del año pasado, sino en el Club Español de Reñaca, donde es gerente el coronel de ejército que durante ocho años estuvo a cargo del destruido buque fantasma. Y es así como hoy día gran parte de los caleuchanos gozan de todos los beneficios que este Club Español les tiene. La cofradía reúne a ex cadetes y oficiales en retiro de la Armada, que han llegado con sus mejores galas para revivir y honrar sus principios marineros. Conservar nuestras tradiciones, respeto a la bandera, respeto al honor, el ejemplo, la amistad, la camaradería, ir en apoyo a los pobres. Una cita que siempre es obligada para el almirantazgo, que ha enviado a uno de sus máximos representantes a quien se le rinden honores. Y la verdad es que estamos muy contentos de trabajar en conjunto con esos hombres que hacen patria, representando nuestra bandera en el mundo y en nuestro país. Los homenajeados de este año son el capitán de Altamar, Guillermo Alfaro Saavedra, capitán de la motonave cordillera de Humboldt. Pero también pienso que no es un premio solamente a mi persona, sino que a mucha gente que me ha apoyado, que me ha ayudado, y por los cuales he podido llegar al lugar en el cual me encuentro. ¿Volvería a ser marino? Sí, de todas maneras, si volvieran a ser, volvería a ser marino. El otro galardonado es el ingeniero Roberto Hetz-Forpal, presidente de la Asociación Nacional de Armadores, que recibe el premio a poco de llegar de Panamá, donde participó en la ceremonia de apertura de las nuevas esclusas. Estoy muy orgulloso de recibir este reconocimiento en nombre de la Marina Mercante Nacional, pero yo pienso que este es el fruto de un equipo de trabajo y realmente uno se siente realizado cuando las cosas que se hacen contribuyen a toda una economía, a todo un país. Es muy lindo, esa es la verdad. Ahora que estuvo en Panamá, ¿qué vio? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué sintió ahí estar en ese momento histórico? Yo me sentí también con mucho orgullo representando a Chile, a los navieros chilenos, a la Asociación Nacional de Armadores. Los navieros chilenos tienen mucho prestigio en esto, acuérdate que somos los terceros usuarios del canal de Panamá y los primeros de Sudamérica, que uno es menor. De manera que ahí el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, está muy contento de que lo acompañáramos. Como es ya tradición aquí en Valparaíso, con este bogatún caleullano se puso el broche de oro a las celebraciones del aniversario 198 de la Marina Mercante Nacional.